Una de las escenas más emblemáticas de la serie de Luis Miguel fue aquella en la que el cantante despreció a Luisito Rey, quien lo esperaba tras un concierto con una pierna de jamón de regalo. Pese a los gritos de Luisito, Luis Miguel lo miró con desdén y siguió su camino sin acercarse a él. Tras el final de la serie, una fotografía que Oscar Jaenada publicó en Instagram hace meses hizo que algunos usuarios de la red social conectaran con dicha escena. En la mencionada foto, tomada lo que parece era el camerino de Jaenada, se aprecia una pierna de jamón sobre una mesa. Y, pese a que han pasado más de cuatro meses de la publicación de esa imagen, los usuarios recordaron la escena y le dejaron comentarios de este tipo, Ahí está el jamón. Pues al final te lo comiste tú, el jamón, te odio y te amo al mismo tiempo Luisito Rey, la pata que Mickey te rechazó, el misterio de la pata de jamón. Más información en MSN, Luis Rey pidió ayuda para desaparecer a Marcela. Video de televisión, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. So homing. Televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Saro. De www.com.io y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra barra vid.ly barra 12 nt2 wz5 imagen televisión un cancelar 00614 configuración desactivado HDHQS de lo, Luis Rey pidió ayuda para desaparecer a Marcela. Luis Rey pidió ayuda para desaparecer a Marcela. Catalyst Images Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. So homing. Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. De www.com.446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión de Sale El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los Famosos El País 1-31 Tim Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Euroneus 056 Sasuki El Erizo Con 300.000 Seguidores en Instagram El País 046 El Vale Angoleño Que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry Entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito Sobreverboar Busvideos 037 En la playa También se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 El año que transformó Hollywood para siempre Van Sobubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Sumacasi 100M de Dentaquilla Navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bang Sobubis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone Una siguiente Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Exception 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 ¡Gracias!